¡Hey! ¿Qué pasa con los discurredas? Aquí Álvar habla en Minecraft y estamos con Pokesteban. ¡Hola, hola! ¡Caracola! Y bueno, pues estamos aquí esperando para jugar en The Lab, pero antes de nada, Esteban, me vas a perdonar, pero tengo que saludar a tres personas. Un saludo para Lucas Pérez Torres. ¡Hola! Tú también saludalos, eso. Otro saludito para Troll2005XD, ¿XD? Bueno, es solo un XD. Y el último saludo para Zetalander End. ¡Hola, hola! Y bueno, pues vamos a empezar a ver qué tal se nos da esto de The Lab, porque Esteban y a mí, ¿no? Sí. Las conozco todas. Big Racing, hay que darle a la manzana, ¿no? O a la esmeralda. Pues en esta no sé qué hay que hacer. Hay que darle a la manzana o a la esmeralda, no estoy seguro. Pero, ¿qué manzana y qué esmeralda? Ahora te voy a centrar en el mismo... Mueve tu cerdo... Ah, vale, con la derecha hay que mover el cerdo. ¿Qué hora? ¿La manzana? Ahí, vale, es con la esmeralda. Vale, con la esmeralda. Y con la manzana va hacia atrás. Sí. Pero hacia atrás... Este minibuego no lo he jugado nunca. Ya, es muy... casi. No, pues a mí me gusta. Creo que voy el primero. Yo no sé cuál es mi cerdo. Ah, no. La primera voy yo. ¿Y cuándo sabes cuál es tu cerdo? No lo sé. ¿Line? ¿Line? Lima, ¿no? Se fue bastante mal. No tengo ni idea. Pero yo soy el rosa. Tampoco le estoy echando mucha cuenta. Lo que estoy echándole cuenta es a dónde está la maldita esmeralda. Pero la verdad es que este minijuego es muy fácil. Me parece que está chulo. Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo he quedado? ¿Por qué siempre? He quedado primera y no sabías cómo era el minijuego, ¿eh? Yo siempre estoy en antepenúltima posición. Vale. Este... Ah, sí. Este lo hemos jugado antes. En este tenemos que picar oro y ya está, hay que picar oro. Entonces... Antes me he quedado primera. He quedado primero en los tres minijuegos. Ahí tengo uno fijado. ¡Ay, que no tengo puesto el pico! Tío, no te pongas por medio. Así es, tío. Que asquerosos. Ya voy a perder por la culpa de esos tíos. ¡Ay, que no llegó un bloque! ¡Ay, ay! Aquí. ¿Has generado ya este? No. Ah, pero este sí. Y este sí. Y un tío ya tiene que venir a... Ah, no, que eres tú. Y este sí, hay un tío que tiene que venir a comprar. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Que yo aquí solo vengo a picar oro. Pues no puede, ¿sabes? A ver, antes quedé primera en este minijuego. Pero es que empecé bien y nadie me molestaba. Ahora me lo empezaba a molestar. ¡Nie! ¡Ay, me has quitado el oro! ¡Mentira! Me lo has quitado a mí. ¿Sabes? Eh, voy segunda ya y mira que empecé mal, ¿eh? A ver si soy capaz de quedar primera. ¿Por qué? Yo pico un montón de oro. ¿Por qué? No me quites el maldito oro. Los tontos del oro. Pero si tengo 26 de oro, ¿tú cuánto tienes? Yo, 33. Mentira. ¡Voy primera ya! LOL. Y mira que estaba por abajo que empecé mal. Este minijuego me encanta, de verdad. Es decir... Tengo 30 de oro. ¿Y todavía no estoy en la leaderboard? Tengo 43. Ah, vale, normal. Y los segundos... Vale. Llevo las dos partidas quedando primera. Así que no está mal. Este último, el de luchar, no se me da tan bien. Así que a ver. A ver. Como no sea con el arco. Como nadie me vea. Y sea con el arco. A ver. En esta hacemos team, ¿no? Hombre. Pues a ver, ¿dónde estás? Ya te veo, ya te veo. No te mueves. Se puede pegar todo... Ya, ¿eh? Ten cuidado. Estoy... Cuidado, Esteban. Ay, yo estoy haciendo en plan lo típico del arco. Llevo una kill. Cuidado, cuidado, cuidado. Te mandas para flechas. Uy, ¿qué eres tú? Uf, llevo dos. ¿Me has matado de un golpe? Uy, eh... Vale. Llevo tres y voy la primera otra vez. ¿Este es Luz? ¿Este es Luz? No, no es Luz. Es que como tienen... La King de Winnie the Pooh. Ostras, Pedrín. Lol. Estoy de racha. Estoy de racha. Madre mía, nunca había hecho tanto en este minijuego. Esto es el poder de estar grabando. Nada, ya me han matado. Ese golpe es. Oh, me ha tocado el Enderpearl. ¡Tengo dos Enderpearls! Me han matado de un golpe. ¿A que sí? ¿A que eso es un poco troll? Enderpearl. Hola, Alba, te veo. Espera, que me te transporta a ti. Ah. Estoy detrás tuya. He cogido velocidad. Vamos, rápido. Que no me pueden quitar el puesto de primera. Yo estoy disparando ahí a lo tonto. A lo tonto, a lo tonto. Pero que me estás dando a mí. A ti lo te estoy dando. Que te estoy apuntando. Entonces, ¿quién me estaba dando? Te estaban pegando por la espalda. ¡Oh, otra vez! ¿Has aparecido otra vez lo de Enderpearls? Ah, claro. Es que soy un Enderman. Ah, ya me han matado otra vez. Tengo super velocidad. Y voy a teletransportarme. A ver. Cuidado. Estoy justo aquí. Jopel, el... Pero es que me matan de dos golpes. Ah, que sí. Y después a mí me cuesta un mogollón matar a gente. Es decir, como no tengan... ¡Eh! ¡Que no era yo! ¡No! ¡Si te he visto disparándome las flechas! ¡Maldito tío! ¡De mierda! ¿Y otra vez el oso? Ah, no, no era el otro. Era otro, pero... Mira, ya voy segunda. Bien, lo he matado. Y me ha matado a mí. Va tercera, perdona. Vale, voy a coger el refresco. Ah, he quedado tercera. Bueno, no está mal. ¡Me he bajado un puesto! He ganado siete átomos. ¡Yo he bajado un puesto! No he conseguido ninguno. ¿Me he murado? ¡He ganado! Alabando a la diosa Alba. Alba, que está la más alta. Ay, mejor que me quedan cortados. A ver, me voy a poner aquí arriba que para eso he ganado. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Y ¿qué os ha parecido este vídeo con Poké Esteban? Espero que os haya gustado. Y Esteban, ¿tú qué crees? ¿Les habrá gustado o no? Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues... No tenéis gusto. Y bueno, pues Esteban tiene un canal de YouTube. Si queréis, os podéis pasar. Tendréis el canal en la descripción. Y bueno, pues cuéntales tú que subes en tu canal para que sepan un poquito. Pues yo subo Minecraft, Pokémon, Video Rantoms. Y si no subo en vacaciones es porque ha estado la gente en mi familia, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis. Pasaros por su canal, mirad sus vídeos y le ayudáis a crecer. Que a nadie le perjudica suscribirse ni le dar likes a los vídeos, ¿no? Así que bueno, pues esperamos que os haya gustado y ¡chao! ¡Chao!